Las cápsulas de aislamiento, valorizadas cada una en 130 mil dólares, fueron donadas a la Policía Nacional por el Gobierno de Estados Unidos. Equipos de alta gama que serán útiles para las evacuaciones aéreas en la PNP y que servirán para trasladar en tiempo récord a pacientes graves. Además, permitirán brindarles atención médica sin exponer al personal de salud. El paciente puede sentir claustrofobia, puede sentir ansiedad, tú al tener contacto le vas a dar tranquilidad, puede necesitar que la máscara se le haya movido, puede tener una convulsión dentro de una bala, tienes que mover la cabeza, tienes que ayudarlo, puedes levantarlo. O sea, para cualquier tensión que requiera se utilizan las manoplas. Mira, tú puedes levantar esto. Además, estos equipos de alta gama certificados por la Unión Europea permiten controlar la presión al interior de las mismas durante los vuelos de emergencia. Estos filtros van a permitir que el oxígeno que sale no nos contamine al personal de salud. Y esto lo cambiamos para cada paciente. Por acá va lo que es la medicación hacia el paciente. Además, la Asociación de Bancos del Perú entregó dos ambulancias de tipo 3 de fabricación alemana. Esta ambulancia cuenta, como estamos viendo, con un ventilador mecánico, con acreditación para aerotransporte, un monitor desfibrilador adulto pediátrico, aspirador de secreciones, maletines de paro, infusiones, instrumentos para la inmovilización y extircación de pacientes de necesitarse la atención prehospitalaria. Cada una valorizada en más de 450 mil soles. Esta cuenta con un servicio adicional que son los rayos ultravioleta. Esas lámparas ultravioleta lo que hacen es una acción germinicida. Entonces destruyen gran cantidad o inhiben que se produzca la replicación celular de estos virus, de quedarse en las paredes o en otras estructuras. Eso se realiza posterior terminado el servicio con el paciente con COVID. El Ministerio del Interior presentó el Plan de Operaciones Fiestas Patrias 2020. 90 mil agentes estarán desplegados en todo el territorio nacional, de los cuales 30 mil estarán ubicados en Lima Metropolitana. Vamos a coberturar los servicios como la Misa Tedeu, el mensaje presidencial, asimismo la ceremonia realizada en el pentagonito, que asegure que estos servicios no tengan ningún inconveniente respecto de algún evento que sale de la normalidad. Pero además advirtieron que la multa a los ciudadanos que realicen fiestas o reuniones no permitidas podría ascender hasta los 360 soles, además de pasar fiestas patrias en la comisaría. Inmediatamente conocidos, la Policía Nacional va a ingresar, va a llenar el domicilio e intervenir a todos estos sujetos que participan en estas reuniones, que no contribuyen en nada a los objetivos nacionales, que es evitar el contagio de la COVID-19. La Policía de Carretera estará alerta de todos los vehículos que transiten por las vías nacionales. Además de la...